Decenas de colectivos que han llegado desde diferentes puntos de España han participado en una manifestación que ha terminado aquí en Atocha para defender un tren convencional de calidad que vertebre el territorio que conecte los pueblos. Exigen además más inversiones públicas para mejorar las líneas de este tipo de tren y no destinar tanto, dicen, a las líneas de alta velocidad. Piden además abaratar los billetes y recuperar las líneas y frecuencias que han sido eliminadas, dicen, sobre todo por la pandemia del coronavirus en las zonas de la España vaciada. Una marcha que ha contado con el apoyo de Unidas Podemos. Aparte de ser un servicio fundamental para las personas de nuestros pueblos, de nuestro territorio y que vertebre el territorio, también queremos esta infraestructura de transporte sólida para poder desarrollarnos.